Con este negocio concurrimos a la mañana, en el día de ayer, y hacer la inspección correspondiente por esta denuncia que se viralizó y lamentablemente encontramos que este lugar no estaba apto para seguir elaborando y vendiendo el producto. Las condiciones higiénico-sanitarias no estaban acorde a lo que ordena el Código Alimentario Argentino. ¿Se observaba residuos o algún otro elemento que evidenciara la presencia de los roedores allí? Sí, 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 había excremento de roedores. Si bien no hemos visto roedores, pero había excremento, es lo que dice que hay en este lugar, había este tipo de animales. También hemos encontrado, bueno, no había bolsas de residuos. Pero bueno, higiénicamente, higiénico-sanitario no corresponde a un negocio que labore y venda un producto o un alimento. Más cuando nosotros estamos llevando adelante desde el Ministerio una campaña de prevención y promoción de inocuidad alimentaria para disminuir las enfermedades producidas por los alimentos. Gracias. 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 Gracias.